Eso, esa pareja de recién casado que se mete en ese pedazo de hotel de nueve estrellas y entran los dos para hacer una tontería española, para hacerle la caída de Roma a ella, los dios van de viento a la entrada al cune, cuidadín, quieto, se meten los dos en el hotel y se tiran quince días diplomáticamente metidos en esa habitación y a los quince días esa puerta con mucho ruido está así se abre esa puerta y sale ella así ¡Ale! Cantando la alegría ¡Lo vieron del brazo! ¡Cruzada y canto la calle real! Y el marido así con un amatoma muy grande ¡No corra! ¡Que da cuen, no corra! El marido agotado físicamente, moralmente y ella ¡Es por qué condenó! Se va ella directamente para el restaurante ¡Que da cuen! Se mete en el restaurante y llegó a la media hora y así todos los pómulos se sienta en ese pedazo de mesa se acerca el camarero le da la carta a ella y la carta a él ¡Cobarde! Y hace ella, pico la carta ¡Ah! Se lo da al camarero y dice la mujer al camarero ¡Mi marido sabe lo que a mí me gusta! y dice el marido llorando ¡Pero tendremos que comer! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Gracias.